Para, no, 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 dame un minuto. Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Ondaku, seguro que muchos comenzaron a sumergirse en el contenido del juego y se vieron interesados por los raid que el mismo ofrece. Sin embargo, uno de los problemas con los que me encontré al momento de culminar mi aventura es que no existían herramientas dentro del mismo que me permitieran desarrollarme como raider. Tuve la suerte de encontrarme con un grupo de jugadores en Fanfare que me incluyeron en su static y me dijeron, hey, sos malísimo, te vamos a enseñar a mejorar. En aquel entonces, Principios de Heavensward, no dominaba muchos conceptos y fui descubriéndolos de a poco. Por eso, hoy puedo hablar de 5 errores claves que cometí y, si pudiese volver el tiempo atrás, evitaría. Cada expansión posee sus rayes normales, extremos, etc. Y si bien muchas veces nos vemos obligados a explorar sus versiones normales, los otros modos de juego son completamente alternativos. Por mi parte, solía perder mucho tiempo tratando de completar peleas viejas en niveles de dificultad diferente, pensando que eso mejoraría mis habilidades. Pues no, realmente no lo hace. Aunque entre sincronizado, no es para nada la misma experiencia que enfrentarse a los jefes del contenido actual en su dificultad alta. Las peleas antiguas siempre serán más sencillas y accesibles para los jugadores nuevos, incluso se ofrece el Echo, un buff que aumenta tus stats cada vez que eres derrotado. Realmente no aprenderás demasiado focalizando en el contenido viejo. Puedes hacerlo por gusto, pero recuerda que el mismo estará siempre accesible. Sin embargo, no existe nada como la experiencia de tratar de completar contenido recién salido del horno. Hazlo. Compara y luego cuéntame tu experiencia. Pensaba que jugar y sacar adelante un yo era cuestión de usarlo y tenerlo level alto. La verdad es que estaba muy equivocado. El desempeño de tu clase es importante en cualquier raid, debes dar lo mejor de ti mismo y para eso debes saber usarla realmente bien. No solo darle cabezazos al teclado y pensar que estás haciendo un buen trabajo. Es importante que entiendas que, completar una pelea, no significa que tu desempeño haya sido bueno. Al final, debes conocer tus números para entender tu aporte real en el combate. Eso lo haces con un medidor de DPS, hablé de esto en mi video de introducción a Savage. Usa ACT, es simple. Por otra parte es virtualmente imposible que puedas sacarle buen provecho al yo por ti mismo. No pierdas tiempo, mira videos y guías, aprendes tu opener y rotación. Algo que es realmente importante, no busques consejos de clase de personas solo porque tienen el job en nivel máximo o porque lo usan. Yo por mi cuenta, tengo todos en nivel 80 y los he jugado. Sin embargo, llevé a un nivel decente el mago oscuro, el summoner y el monk. Se requiere mucho tiempo y experiencia para jugar uno realmente bien. Sepa a quien le estás preguntando, tal vez te estén aconsejando mal. Esto es realmente importante. Muchos entran a hacer contenido a ciegas. Antiguamente lo hacía. Es una mala idea. En primer lugar, hubo gente que lo experimentó primero para que tú no tengas que pasar por esa tortura. Y, si bien alguna vez se puede ser divertido, la mayoría de los jugadores apunta a completar ese raid. Por lo que tú, sin haber visto o estudiado el encuentro, eres un ancla. Los retrasarás. Si busca progreso, debes estudiar la fase del enfrentamiento para ir con una mínima noción de a qué te enfrentas. Otro punto importante es que, en estas guías, podrás encontrar estrategias de cómo lidiar con mecánicas que luego podrás traducir a otras peleas. Y, con el tiempo, verás que muchas se repiten y podrás ir aplicándolas en encuentros futuros, volviendo así más fácil tu progreso y tu experiencia de raideo en general. Este es interesante. Es el Party Finder. A mí me costó mucho tiempo empezar a usar el Party Finder y ver sus frutos. Veía símbolos raros, no entendía las estrategias, todo en parte porque no veía los videos. Pero es corta. Úsenlo. Si no tienen static, es la única manera en que van a poder lograr hacer contenido. No se les ocurra usar el Duty Finder. Está prohibido. Usen el Party Finder. Les voy a dejar explicaciones de la simbología del mismo para que puedan entender más o menos los términos que en él se encuentran. True North significa que siempre es en la dirección al norte. No importa hacia dónde mire el jefe, el ancla es el norte. CW significa clockwise, o sea, el sentido hacia el que giran las agujas del reloj, la izquierda. CCW significa counterclockwise, sentido inverso en el que giran las agujas del reloj, o sea, derecha. MGR significa merry-go-round, en otras palabras, todo gira hacia el lado de las agujas del reloj al mismo tiempo alrededor del jefe. N significa north o norte. E East o oeste. S South o sur. W West o oeste. M suele significar mele. R suele significar rango, y a menos que sea una mecánica específica, esto engloba tanto casters como físicos. T suele significar tanque, H suele significar heller. Ahora, estas cuatro se utilizan en combinaciones para aplicar el orden en el que van cada personaje. Por ejemplo, MRHT significa que irá el mele, el rango, el heller y el tanque. Y luego, la última es, inserte un nombre aquí, Strat. Esto significa y hace referencia a una estrategia específica. En general se pone el nombre de la persona del video en el que figura, o algo que la hace simple identificar, como por ejemplo Triángulo Strat, Diamond Strat, o Minfilia Carpincho Lala Inverte de Strat. Bueno, esta es joda. En fin. Si buscan con ese nombre en Youtube, debería salir de inmediato un video explicándola. Ese es el error que el 90% de la gente comete. El encuentro no es solo sobre completarlos, es también sobre las experiencias que adquieres en el mismo. Cada combate te enseña algo sobre ti, sobre tu yo, sobre tus potenciales y tus carencias. Conociendo ambas debes focalizar en lo que tienes que mejorar y seguir superándote día a día. Debes ser perseverante, necesitarás esto para los encuentros savage. También debes amigarte con la frustración, aceptarla como parte de Raidear y usarla como arma para perfeccionarte. Que finalizar el encuentro con éxito no te haga caer en la trampa de que tu desempeño ha sido perfecto, y eres el mejor. Si bien estoy seguro de que hiciste un buen trabajo, siempre debes seguir mejorando. De eso se trata Raidear, de subir siempre un escalón más. Esto fue todo para este video, muchas gracias por mirar. Si quieren saber más pueden pasar por mis streams, contesto preguntas y les tiro una mano a los que necesiten. La gente que es nueva y no está interesada en Raidear también puede pasar, estaré contestando todo tipo de preguntas. Les dejo la dirección aquí. Suscríbase para más contenido y pueden pedirme en comentarios de que les gustaría que hablen los próximos. Gracias por ver y adiós. ¡Suscríbete al canal!